La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva el rey! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. de nuestras redes sociales, en el canal de YouTube Radio Natividad y en las otras redes que también nos acompañan. En esta celebración eucarística coloquemos en el altar del Señor nuestras intenciones y las intenciones que ustedes tienen allí, en su corazón, en su casa, viviendo este tiempo de la cuarentena, pidiendo a Dios que nos conceda paz en nuestros corazones, fortaleza, paciencia, abundante esperanza, salud para nuestros hermanos enfermos, pedimos por las intenciones del Papa Francisco, también de nuestro Obispo Diosesano, vamos a pedir por la salud de la niña Bárbara Cabrera, que Dios le conceda una pronta recuperación por ella, por todos los niños que están padeciendo alguna enfermedad, que Dios les conceda la salud por todas las intenciones de nuestros oyentes de Radio Natividad, por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, también por el eterno descanso de Nerio Jesús Sánchez, que Dios les conceda a estos hermanos nuestros el perdón de los pecados y la alegría del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Señor, ven piedad, Señor, ven piedad, Señor, ven piedad, ven piedad Oremos Nos acogemos, Señor, a tu providencia, que nunca se equivoca Y te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo mal Y nos concedas aquello que pueda contribuir a nuestro bien Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando Y apresurando el avenimiento del día del Señor Cuando desaparecerán Y se derretirán los elementos Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor Y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva En que habite la justicia Por tanto, queridos hermanos Apoyados en esta esperanza Pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él Sin mancha ni reproche Y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación Así pues Queridos hermanos Ya están ustedes avisados Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén Palabra de Dios Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen Existes Tú Existes Tú Dios mío Desde siempre y por siempre Tú eres Señor Nuestro refugio Tú haces volver al polvo a los humanos Diciendo a los mortales que retornen Mil años son para ti como un día que ya pasó Como una breve noche Tú eres Señor Nuestro refugio Setenta son los años que vivimos Llegar a los ochenta es más bien raro Pena y trabajo son los más de ellos Como suspiro pasan y pasamos Tú eres Señor Nuestro refugio Llénanos de tu amor por la mañana Y púbilo será la vida toda Haz Señor que tus siervos y sus hijos pueden mirar tus obras y tu gloria Tú eres Señor Nuestro refugio Tú eres Señor Nuestro refugio Jesús es, Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los sumos sacerdotes Los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos Y unos partidarios de Herodes Para hacerle una pregunta caxiosa Se acercaron pues a él y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero Y que no te importa lo que diga la gente Porque no tratas de adular a los hombres Sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios Jesús, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea Se la trajeron y él les preguntó ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron Del César Entonces les respondió Jesús Den al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Y los dejó admirados Palabra del Señor Queridos hermanos Hemos vivido Una celebración muy especial Una de las grandes celebraciones de la Iglesia La de Pentecostés Apenas este domingo Para recordar la efusión Del Espíritu Santo sobre los apóstoles Sobre todos nosotros que somos discípulos del Señor Por el bautismo Y enviarnos y renovar ese envío siempre De la misión Del trabajo misionero Del anuncio Del reino De Dios De la predicación De la palabra Hemos tenido un mes dedicado también Que ha concluido ya A la Santísima Virgen María La Madre de Dios Y comienza el mes de junio Con la celebración también El recuerdo especial de la Virgen María Madre de la Iglesia Siempre es el primer lunes Luego de Pentecostés Y corresponde pues este primero De junio Y recordar a la Virgen María Entonces al comienzo Del mes de junio Apenas Terminado El mes dedicado a ella La Madre De Dios Y comenzando el mes dedicado Al Sagrado Corazón de Jesús Entendemos Que ella Nos conduce Al encuentro Con el Sagrado Corazón De su Hijo Que ella nos lleva Al encuentro Con su Hijo Muy amado Todos nosotros Debemos ir al encuentro Con Jesús Nuestra devoción mariana Nos debe llevar Al encuentro Con nuestro Señor En los sacramentos En la liturgia De la palabra En la lectura De la palabra De Dios Y para eso pues necesitamos Vivir la gracia Del Espíritu Santo Que hemos recibido En Pentecostés En nuestro Pentecostés Personal Por llamarlo de alguna manera En nuestro bautismo Cuando hemos recibido La gracia Del bautismo En la primera lectura Que hemos escuchado En esta celebración De San Pedro Precisamente Nos invita A vivir Lo que hemos recibido La gracia Del Espíritu Santo Pero A prepararnos A un encuentro Más preciso Con Jesús A tener la esperanza Del encuentro Con el Señor Dice Pedro Pienso Con cuanta Santidad y entrega Deben vivir ustedes Esperando Y apresurando El advenimiento Del día Del Señor Es decir El encuentro Con ese Dios Un encuentro Que puede ser Ese encuentro Definitivo Que es Ese encuentro Definitivo Cuando vayamos Al encuentro De Él Cuando Él Nos llame Pero también Es el encuentro Decisivo De nuestra vida Personal Cuando nosotros Le buscamos En su palabra En la Sagrada Escritura Cuando nosotros Vivimos plenamente El sacramento De la Eucaristía Para vivir la presencia Con el Señor Entonces Con qué De qué manera Nosotros estamos Preparados Para ese encuentro Con el Señor Y Pedro Pues nos habla De ese cielo Nuevo Y de esa Tierra nueva En que habite La justicia Del Señor Que sin duda Es el reino De los cielos Que sin duda Es ese encuentro Definitivo Con Dios Pero es Un cielo Nuevo Es una tierra Nueva Que nosotros No dejamos Fuera De nuestro Contesto terrenal Sino que ya Desde ahora Nosotros empezamos A construir Ese cielo nuevo Esa tierra nueva Donde estamos Donde habitamos Donde vivimos Cada día Nuestra cotidianidad Como vivimos La presencia Del cielo Nuevo de Dios En nuestro corazón Que es un cielo Como dice San Pedro Plenamente De la justicia La justicia De Dios Es de misericordia La justicia De Dios Es de caridad Es de misericordia Y es así Como nosotros Debemos Evaluar Hacer examen De conciencia Si estamos viviendo La presencia De ese cielo nuevo Y esa tierra nueva En nuestra vida Cotidiana Y San Pedro Insiste A ustedes Pues ya se les avisa Ya están avisados Vivan en guardia Que no los Arrastre el error De los malvados Y pierdan su seguridad Crezcan en la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Para ese día De encuentro con Él Del cielo nuevo Y de la tierra nueva Es que es Una vida cristiana Que vivimos En la práctica De preparación De lo que estamos Viviendo ahora Nosotros anhelamos Vivirlo De una mejor manera Ciertamente Allí en el cielo La Eucaristía Nos muestra Nos da una muestra De lo que anhelamos Y esperamos vivir Plenamente en el cielo Una eterna Eucaristía La palabra de Dios Con la cual nos alimentamos Haciendo comunión espiritual Haciendo oración Meditando la palabra de Dios Es una antesala Apenas una muestra De lo que deseamos Y esperamos Vivir plenamente Con Jesús Allí en el encuentro En el cielo Pero es En la vida cotidiana En las cosas De cada día Lo que nos pide La Sagrada Escritura Lo que nos pide El Señor Lo que nos recomienda Pedro San Pedro Que nosotros Vivamos preparando Ese cielo nuevo Y esa tierra nueva En la vida cotidiana Como también fue un gesto De la vida cotidiana Aquello que sucedió Entre los fariseos Y Jesús Que hoy hemos escuchado En el Evangelio de San Marcos En el capítulo 12 Versículo 13 al 17 Sobre el pago de impuestos Le hicieron una pregunta Cacciosa Para hacerlo caer En la trampa A Jesús ¿Está permitido o no Pagarle el tributo Al César? La respuesta de Jesús También fue en el ámbito De la vida cotidiana ¿Qué está allí En esa moneda? La imagen del César Pues entonces Den al César Lo que es del César Pero Den a Dios Lo que es de Dios Y así también nosotros En nuestra vida cotidiana Viviendo la justicia De Dios En nuestro cielo nuevo En nuestra tierra nueva Que hacemos En nuestro corazón En nuestra sociedad Ciertamente debemos cumplir Como ciudadanos Cumplir Como Miembros de una sociedad De un pueblo Pero Inmersos en esa sociedad En ese pueblo En esa familia En esa comunidad Nosotros allí estamos Llamados a vivir Lo que Dios también Nos exige Y primeramente La ley de Dios Manifestando su presencia En todos nosotros Den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Nos corresponde también A nosotros cada día Respondiendo Con la justicia de Dios Con la misericordia de Dios Y con la caridad de Dios Donde nosotros Desarrollamos nuestra vida cotidiana Pidamos al Señor Que nos siga iluminando Con su Santo Espíritu Para que desde nuestro Pentecostés Nuestro bautismo Nosotros demos testimonio De la presencia Del Salvador De que queremos Y estamos precisamente Construyendo Ese cielo nuevo Y esa tierra nueva En nuestra sociedad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvar a toda la humanidad Vamos a pedir Por el Santo Padre El Papa Francisco Por todos los obispos Para que guíen fielmente Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Por los que rigen Los destinos De los pueblos Para que protejan La libertad De los ciudadanos Y gobiernen Con rectitud y justicia Roguemos al Señor Por todos los que sufren Opresión e injusticia Por los enfermos Y afligidos Para que la gracia De Dios Nos mueva a remediar Esos males Roguemos al Señor Por quienes celebramos Esta Eucaristía Por quienes participan De sus hogares En sintonía De Radio Natividad Por las intenciones Que hemos presentado Y tenemos en nuestro corazón Y para que vivamos En amor fraterno Y formemos Una comunidad verdadera En el seno De la iglesia Roguemos al Señor Escucha a Dios Todopoderoso Las súplicas De tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Maná Maná Pan vivo Bajado Del cielo Maná Perfecta ofrenda De amor Maná Pan vivo Bajado Del cielo Maná Maná Perfecta ofrenda De amor Es Jesús El pan vivo El pan Que el Padre nos dio Sol a Él Nuestra eterna Adoración Es Jesús Es Jesús El pan vivo El pan El pan El pan De amor Soño a Él Nuestra eterna Adoración Maná Pan vivo Bajado Del cielo Maná Perfecta ofrenda Perfecta ofrenda De amor Hoy el pan Es Jesucristo Su cuerpo Y sangre Notión Solo a Él Nuestra eterna Adoración Hoy el pan Es Jesucristo Su cuerpo Se relojó Solo a Él Nuestra eterna Adoración Solo a Él Nuestra eterna Adoración Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Confiados en tu misericordia Señor Venimos a tu altar Con nuestros dones A fin de que te dignes Purificarnos Por este memorial Que estamos celebrando Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con nuestro Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Señor y Padre Nuestro Te bendecimos Y te glorificamos Porque has creado Todas las cosas Y nos has llamado A la vida Tú nunca nos dejas Solos Te manifiestas Vivo y presente En medio de nosotros Ya en tiempos Antiguos Guiaste a Israel Tu pueblo Con mano poderosa Y brazo extendido A través de un inmenso Desierto Hoy Acompañas A tu iglesia Peregrina Dándole la fuerza De tu espíritu Por medio de tu hijo Nos abres El camino De la vida Para que a través De este mundo Lleguemos Al gozo Perfecto De tu reino Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Soy el señor Y Dios Dijo de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Soy el señor Y Dios Dijo de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Sana, Oh Sana, Oh Sana, Oh Sana, oh Señor Oh Sana, Oh Sana, Oh Sana, oh Señor Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, se lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, con los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos con la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de la Iglesia, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Guardero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Lo que cometemos merer con... Gracias. 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 Acompañamos en la comunión espiritual a quienes no pudiendo recibir sacramentalmente a Jesús este día hacen una comunión espiritual con su palabra, la escucha de la palabra, pidiendo al Espíritu Santo el entendimiento para asimilarla en el corazón y colocarla en práctica. Y nos ayuda a construir, a vivir ese cielo nuevo, esa tierra nueva que nos ha recordado San Pedro en la primera lectura. Por eso decimos al Señor, creo en Ti, Señor Jesús, en Tu presencia, en el sacramento eucarístico. Creo en Ti, en Tu palabra, que nos pide vivir en ordinario una vida de santidad, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde Tu presencia salvadora y el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Fortalécenos hoy y siempre para seguir adelante en Tu nombre. Concédenos la gracia de la salud sana a nuestros hermanos enfermos. Concédenos la alegría para seguir anunciando Tu Evangelio, para como aquellos discípulos que al recibir el Pentecostés se animaron a seguir anunciando este Evangelio, también nosotros seamos discípulos entusiastas en el anuncio de Tu palabra, de Tu cielo nuevo, de Tu tierra nueva, que queremos también instaurar en medio de nosotros Tu presencia salvadora. Bendícenos Dios Padre Santo, gracias por Tu palabra, por Tu santa palabra, por el sacramento eucarístico que nos alimentan y nos fortaleces. Gracias Señor, gracias. Padre Santo, Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, guíanos por medio de Tu Espíritu, a fin de que no sólo con palabras, sino con toda nuestra vida, podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar al reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y elevamos también nuestra súplica, Jesús, al Santo Cristo de la Grita, en esta común intención de todos, pidiendo a Dios que nos libere pronto de esta pandemia. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de Tu Espíritu, acudimos ante Ti, o Santo Cristo, de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar Tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de Tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia Ti. Nos conseguimos con Tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos Tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos Tu costado abierto que nos muestra Tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste Tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de Tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de Ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por Tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de Tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. ¿Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir? Nuestra alma estará siempre ante Ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, Tu Madre, para que nuestra senda, Tu luz ilumine, y al andar, nos aliente Tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.